Fidel por siempre Para Orgullo de Cuba, la historia atesora aquella imagen excepcional captada el 28 de abril de 1957 por un periodista y un fotógrafo norteamericanos en la cima del pico turquino, en la que aparecen Fidel y Raúl Castro junto a un grupo de rebeldes con los fusiles en alto. La fotografía era parte de un documental que filmaba en plena Sierra Maestra una cadena de televisión de los Estados Unidos sobre la guerrilla cubana. Al llegar al punto más elevado, los combatientes portaban la bandera cubana y llenos de emoción entonaron las notas del himno nacional y el himno del 26 de julio, junto al busto de José Martí, levantando sus armas como reafirmación de su fidelidad a la causa revolucionaria. Esa instantánea, convertida para el pueblo cubano en símbolo de la victoria, forma parte esencial del logotipo que aparece en la primera página del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.